¡Equipo! Hola a todos chavales, ¿cómo estáis? Soy Steak, joder profesional de Rocket League y hoy os vengo a explicar un poquillo cómo hacer tanto el half flip como el wave dash que son dos mecánicas muy importantes y bastante básicas pues para empezar a aprender un poco más de mecánicas, otra vez, de redundancia pero para ir subiendo de nivel, no solo ir saltando a por el balón como para poner un rango esa mecánica sería necesaria sobre todo por ejemplo para Platino-Diamante yo creo, sería indispensable, sobre todo Diamante-Champión yo creo que sería indispensable para que saber yo os lo voy a explicar con teclado pero tal y como os lo explico, si os digo por ejemplo tenéis que usar el salto, lo contrario y cosas así, yo creo que también se puede aplicar a mando así que yo voy a explicar lo mejor que sé, lo sigo con teclado y intentaré también hacer referencias con el mando para que lo entendáis todos empezamos con el half flip que es muy muy sencillo el half flip se puede hacer tanto para adelante como para atrás pero el más útil obviamente es para atrás para girar el coche, sería algo así básicamente está dividido en dos pasos, es muy muy sencillo, bueno en tres pasos más bien dicho, perdón, tres pasos sería hacer el back flip sería el primero, que eso todo el mundo lo sabe hacer es un back flip, un salto para atrás después para hacer el half flip si tiene que saber hacer el cancel flip que es muy sencillo también, que es básicamente pulsar el botón contrario de donde estás haciendo el salto es decir, en nuestro caso cuando hacemos el back flip tienes que tirar para adelante para que se cancede te saldría, en este caso si veis el teclado dominado sería back flip con AS y luego pulsas AW y os saldrá algo así y finalmente el último paso sería usar el iRoll que el iRoll en teclado creo que por defecto es shift y en mando es el cuadrado si no me equivoco pero os recomiendo que si sois de mando os lo cambiéis os lo pongáis en el R1, el D1 o alguno de estos porque es muy muy incómodo el tercer y último paso es back flip, cancel y iRoll para uno de los dos lados, es muy muy sencillo cancel, iRoll muy sencillo si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en los comentarios yo lo intentaré resolver con mando básicamente sería lo mismo joystick para atrás para hacer el back flip tiras el joystick para adelante para cancelar el flip y usas el iRoll no sé si será con el cuadrado o con el que tengáis rotar en el aire se llama aquí en los controles y así se hace un half flip es muy 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 sencillo bueno, ahora os voy a explicar como se hace un wave dash que es otra mecánica muy básica que es básicamente esta, es como un es similar, podríamos decir a un bunny hop del counter o del battle run y es muy útil sobre todo porque cuando estás bajando de pared por ejemplo coges impulso sin gastar prácticamente nitro o incluso sin gastar, coges impulso igual va supersónico muy 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 fácilmente entonces voy a explicar por pasos a como conseguir, como hacer este wave dash lo voy a intentar explicar lo mejor que sé pero yo creo que verlo será mejor de lo que yo explico entonces, para hacer un wave dash también no sé lo que se puede hacer hacia adelante o hacia atrás pero yo os recomiendo hacia adelante porque es el más sencillo y a medida que tengáis dominado el de adelante pues podéis usar el de hacia atrás que sería este es simplemente tirar para atrás por ejemplo para frenarte o cualquier cosa pero os voy a explicar el de hacia adelante que la mecánica es la misma en todos los lados pero es mucho más sencillo hacia adelante básicamente para hacer el wave dash cuando estás saltando encargas el coche hacia arriba porque tú intentas ir hacia adelante solo un poquito no mucho porque si no os pasará algo así mira ¿veis? solo tenéis que levantarlo un poquito y cuando veáis que está suficiente ras de suelo con el coche un poquito levantado de la parte de arriba pulsáis otra vez el salto hacia adelante es decir, la mecánica sería saltas, encargas un poquito o vas a saltar el salto tiene que ser hacia adelante porque si no os hace un doble salto o sea, tiene que ser un salto tal que así saltas, encargas un poquito front flip luego ya hay otras variantes que sería el de al lado que es exactamente lo mismo o incluso yo a veces también lo uso para frenarme y hacer así pum y me freno porque hay veces que voy muy bien al lado o me han metido una hostia para frenarme pues pam o aquí también incluso en pared también sirve es exactamente lo mismo o ya eso ya es a medida de que lo vas practicando te va saliendo y básicamente es así si tenéis alguna duda yo os invito a que me dejéis algún comentario si no yo estoy prácticamente todos los días streaming en directo en Twitch así que tenéis las redes ahí debajo por si queréis por si queréis básicamente preguntarme cosas por ahí porque suelo responder a todo el mundo a no ser que haya 400.000 personas entonces ya será más difícil pero normalmente no es el caso así que espero que os haya servido este mini tutorial de mecánicas básicas son dos mecánicas muy muy básicas a medida que vaya pasando el tiempo voy a ir subiendo otras mecánicas en su momento ya he subido el de Speedflip que creo que es un en teclado creo que no hay ningún tutorial en español creo que es lo único que hay más adelante os podré hacer un tutorial de tanto de cómo volar o cosas de esas aunque tenéis ya vídeos muy bien explicados como el de Roadtrip por ejemplo que son vídeos que te explican a la perfección cómo mejorar el vuelo así que también os lo puedo dejar en la descripción y bueno espero que os haya gustado os haya servido y nos vemos en la próxima chao chavales ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.